Yo, directamente del bloque, cuando hay tempestades, ustedes saben que el capitán tiene que venir a hablar. Bueno, en vez de hablar vamos a tirar un pequeño rapeo, aunque ya no es rapeo, pero hay veces que entiende mejor el rapeo que lo he hablado. Para mi gente del bloque, dice así, yo, porque yo vengo como bomba nuclear, cuidado en mi camino te me vas a cruzar. Ya que este negro popolvichinal criminal, pregunta por mi nombre y lo vas a comprobar. Solamente es un consejo, no es nada personal, te metes en mi zona, lo vas a lamentar. Las calles me respetan por ser original, siempre ando bien montado ya que soy general. Soldados en mi cuadra listos para guerrear, mis órdenes y mi amigo las van a completar. Si alguno me traiciona, lo mando a eliminar, en otra palabra lo mando a fusilar. Pero si quieres guerra, prepárate mi friend, porque como un río bravo la sangre va a correr. No hagas que mi alarma yo la vaya a sonar, porque los desalmados te vendrán a cazar. A mi no es cualquier maje que me pone a cagar, tratándose de guerra siempre vengo mortal. Boom, negro pop, advertencia.